guardianes de la galaxia volumen 3 un propósito un superpoder casi 10 años han pasado desde que los guardianes de la galaxia irrumpieron en el universo marvel lo hicieron con un estilo y una dinámica de grupo que los llenó de elogios si a eso le sumamos una banda sonora que acompañaba a la perfección las aventuras del grupo la combinación fue un éxito rotundo pero todo comienzo tiene un final es más toda la promoción de esta tercera entrega de la saga se ha basado en el concepto de una despedida y la verdad ese es el tono que rodea a todos los personajes principales dentro de la película sin embargo este volumen 3 de los guardianes comete todos los pecados a los que ya nos tiene acostumbrados marvel una película excesivamente larga un humor que varias veces no funciona y personajes secundarios completamente desaprovechados pero allí donde aparecen todos esos defectos también brilla lo mejor de este grupo de criminales convertidos en superhéroes se sienten completamente humanos con sus defectos y virtudes allí donde las últimas películas del mcu parecen completamente prefabricadas y carentes de toda emoción ésta destaca porque pone y entrega todo su corazón en pantalla y eso siempre se agradece luego de tantos años junto a estos personajes hemos podido ver cómo superan sus miedos descubren el valor de la confianza o se transforman poco a poco en una particular familia sin embargo les faltaba algo para completar su viaje y esta película se encarga justamente de eso la historia de nuestros héroes finalmente se completa cuando son capaces de encontrar un propósito y es esa idea lo que saca lo mejor de ellos porque cuando recorres la galaxia preocupado por salvar a otros a veces olvidas como salvarte a ti mismo si esta fue la aventura final para los guardianes de la galaxia tendremos que decir que al igual que el grupo de héroes es una película imperfecta pero que se disfruta porque tiene un propósito claro despedir por todo lo alto a sus personajes tratándolos con cariño y demostrando que este tipo de historias puede ser más que sólo explosiones y chistes repetidos reitero hay un corazón enorme detrás de cada personaje y eso se nota en cada minuto del viaje porque al final un superpoder no necesariamente tiene que ver con ser el más fuerte o el más inteligente a la hora de enfrentarse al enemigo de turno a veces un superpoder es sólo descubrir nuestro propósito y utilizarlo en beneficio de los que más amamos la noche m influences Gracias por ver el video